No se rinde, la Biblia dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, que nosotros somos de los que vamos hacia adelante, porque nos hemos propuesto una cosa, dejando lo que está atrás, seguir a la venta, que mirar hacia adelante, seguir hacia el blanco, aquí en la bachata, a Cristo, al blanco de la soberana vocación. ¡Aleluya! 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 ¡Glory to God! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que puso el huevito, y usted no sabe el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de la venida de Cristo, es hoy, este es el momento, abasata y abasosa, este es el instante de la venida del Dios del Cielo. ¡Glory al Señor! ¡Aleluya!